Hoy tengo que confesar de un secreto muy importante Tú no fuiste la primera, tampoco la segunda Eres la única en mi vida La única mujer que me supo amar La que entendió a mi corazón La que no necesita preguntar a la hora de amar Porque conoce mi cuerpo y ella sabe juzgar La que yo aprendí a amar porque me supo cuidar La que yo amague hasta el día final La princesita, la más bonita La que me ama, muñequita encantada La princesita, la más bonita La que me ama, muñequita encantada Cumbia flora en lo que suena Entre la base cumbiera Tú no fuiste la primera Tampoco la segunda Eres la única en mi vida La única mujer que me supo amar La que entendió a mi corazón La que no necesita preguntar a la hora de amar Porque conoce mi cuerpo y ella sabe juzgar La que yo aprendí a amar Porque me supo cuidar La que yo amague hasta el día final Esta princesita, la más bonita La que me ama, muñequita encantada Esa princesita, la más bonita La que me ama, muñequita encantada De un cuento de hadas Excelencia, base oficial de la base cumbiera www.estamoslosdeziempre.es.tl www.estamoslosdeziempre.es.tl www.estamoslosdeziempre.es.tl